¡Vamos! ¡Presentamos esta ocasión con mucho cariño para servirle dos cantelitas para seguir gozando! ¡Palermo! Un día sentirás salviéndolo, y en el corazón dentro del pecho, un día sentirás salviéndolo, y en el corazón dentro del pecho, sus acciones y todo lo que has hecho, que diste la y el de tu depresión. Sus acciones y todo lo que has hecho, que diste la y el de tu depresión. ¡Por qué me mando tu indolencia, estoy muriendo de casca de mi ilusión! ¡He decidido olvidarte mi cariño, dame un abrazo que será el de tu depresión! Si tuvieras el dolor que abuso mi alma, con mis primas me llérenme las primas. Si tuvieras el dolor que abuso mi alma, con mis primas me llérenme las primas. Y sangrando el corazón con tus heridas, también llora por haberte conocido. Y sangrando el corazón con tus heridas, también llora por haberte conocido. ¡Pero Pablo! Algún día te hace el mismo dolor. ¡Puchisqui! Levantame la mano, levante la mano. ¡Que tengas el corazón! ¡Rigón! ¡Rodalcuña! ¡Arope María de Quispe! ¡Mira de Quispe! ¡Díselo! Un día sentirás también dolor, que tienes corazón dentro del pecho. Tus sanciones y todo lo que has hecho, tus sanciones y todo lo que has hecho. ¡戰atamente perdsea. ¡Firma! ¡Zalgo! 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 Amando indolencia y muriendo de cosas y de ilusiones Quiero decidir olvidarte mi cariño, dame un abrazo y será mi relación Si tuvieras el dolor que arrastra mi alma, como espinas me llena y me lo quema Si tuvieras el dolor que arrastra mi alma, como espinas me llena y me lo quema Si salgando el corazón con tus heridas, también llora por haberme con tu niño Si salgando el corazón con tus heridas, también llora por haberme con tu niño ¿Qué son las producciones? En la familia Cucundo Gregorio Si tuvieras el dolor que arrastra mi alma, como espinas me llena y me lo quema Si tuvieras el dolor que arrastra mi alma, como espinas me llena y me lo quema Si salgando el corazón con tus heridas, también llora por haberme con tu niño Si salgando el corazón con tus heridas, también llora por haberme con tu niño ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito!